Dar pie, si me permites, a esto que quieres comentar de lo que es parte de la guerra sucia, las mentiras, la desinformación. Veo que Marco Levario Turcote, tu amigo, el director del Pasquín, etc., dice que es revista, escribe en redes, Ricardo Salinas lo advirtió el jueves y se corroboró este viernes en la tribuna de propaganda del presidente, enojado por la serie de reportajes de TV Azteca, López Obrador dice que el empresario debió entregar más dinero de tu IMSS del que dio, y Ricardo Salinas Pliego escribe en X, lo mencionado hoy por mi amigo el presidente es una mentira, uno, Afore Azteca ha transferido la totalidad de los recursos solicitados por el IMSS conforme las normas vigentes, estos son los 19.7 millones de pesos mencionados hoy, dos, los recursos transferidos corresponden a cuentas de trabajadores que el propio IMSS identifica con derechos prescritos, tres, las cifras que el presidente indica como no entregadas al IMSS nunca han sido solicitadas conforme a las normas y procedimientos acordados entre el IMSS y todas las Afores, en resumen, nuestra Afores se encuentra en cumplimiento, pero el presidente está muy enojado y en lugar de serenarse y trabajar, aunque sea estos últimos cuatro meses, fíjese lo cobarde y desgraciado de Ricardo Salinas Pliego, sigue diciendo cosas que no son ciertas para defender lo indefendible, recuerde presidente que no es nada personal y que el que se enoja pierde sobre todo si nos ponemos a decir mentiras. Ahora resulta que no se ha quedado con cerca de dos mil millones de pesos de Afores en Banco Azteca, aunque esto que acabo de leer no dice que no, que a lo mejor las tienen ahí esperando a que se haga el proceso correcto. No, este güey es un es un caso aparte, querido Ricardo Sevilla. Es un personaje corrupto hasta las entrañas, es un personaje que miente con todos esos dientes de burro que tiene, perdón que me expresen en esos términos, pero ella es un personaje absolutamente impresentable e insoportable, un personaje que ha hecho de la usura la moneda de uso corriente para tratar de subyugar al pueblo de México, desafortunadamente ha logrado ir creciendo a través de esa presencia que tiene en las tiendas Electra, en el Banco Azteca que va promocionando en la televisora llamada Azteca, a mí me gusta llamarle la televisora de la Jusco porque de Azteca me parece que no tiene absolutamente nada, es simple y sencillamente una empresa que trata de lavarle la cara a otras empresas de este señor dueño del grupo Salinas. Hay que hablar del fondo de pensiones para el bienestar porque eso a mí me parece muy relevante que la gente lo conozca. Ha estado recibiendo algunas preguntas de parte de la gente que es en todo caso a mí lo que más me interesa responder sobre este fondo de pensiones para el bienestar, esta iniciativa de la que tanto se está hablando y con tanta mala información. Esta iniciativa ha sido presentada por diputados del partido Morena y lo que se pretende es buscar que los ahorros de las cuentas de las Afores que no hayan sido reclamadas sean utilizadas no para clavárselas, perdónenme, no, no se las quiere clavar el gobierno federal como se ha estado diciendo, no se las quiere clavar, no se las quiere robar, no se las quiere quedar, no. Busca que este dinero sea utilizado para financiar ese programa. ¿Cuál es el objetivo de ese programa? Que los mexicanos y las mexicanas puedan recibir el 100 por ciento del salario que tienen en este momento a la edad del retiro. ¿Por qué están enojados estos personajes? Porque acuérdese usted, véanlo nada más, el señor Ricardo Salinas Pliego, por poner un caso, es dueño de Afore Azteca. Entonces están enojados porque el dinero de los trabajadores no se va a quedar más en manos de las administradoras de las Afores. Este señor tiene una administradora, Ricardo Salinas Pliego. Entonces estos señores quisieran continuar quedándose con ese dinero que fue puesto en sus manos o en sus garras en dos sexenios particularmente, en el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León y en el sexenio de Felipe Calderón. Pero yo le quiero explicar a usted qué son exactamente las Afores o administradoras de fondos para el retiro, porque vale mucho la pena entender de qué estamos hablando. Básicamente son instituciones financieras que se encargan de administrar o invertir los ahorros de los trabajadores, de las trabajadoras para su retiro. Es decir, en términos menos escogidos, jinetean el dinero de la gente y lo jinetean a su antojo principalmente para beneficio de sus propias finanzas y no para el buen financiamiento del retiro de las personas. Estas instituciones fueron creadas, ya le digo, en la época de Cedillo con el supuesto objetivo de mejorar, entre comillas, la pensión de los trabajadores al momento de su retiro. Pero no fue así, no se ha cumplido en ningún momento. Y se lo digo porque es importante que usted sepa plenamente cómo funcionan estas dichosas Afores. Cuando un trabajador o trabajadora ingresa a su primer empleo formal, es inscrito al IMSS o al Issste y se le asigna una Afore. La aportación económica, porque se mantienen de aportaciones económicas a la Afore, se realiza de manera bimestral. Está compuesta por un 6.5 del salario que se divide entre el gobierno, el trabajador y el patrón. Por eso se habla de aportaciones tripartitas. Bueno, el dinero acumulado en la cuenta individual del trabajador o de la trabajadora se invierte en proyectos que generan ingresos a futuro. Pero esos ingresos no son benéficos en ningún momento para las cuentas individuales, es decir, para las cuentas de los trabajadores. No se invierten a capricho a través de unos modelos que se llaman sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. A lo mejor usted las ha escuchado hablar, son las famosas IFORES, las cuales acomodan las aportaciones de acuerdo a la edad del trabajador. Y vea usted que están completamente deshumanizadas porque conforme va creciendo la persona o va acumulando edad, le cobran más, le cobran más. Es increíble porque esto genera también una falta de empatía de parte de las AFORES. La gente dirá, bueno, pero a simple vista parece positivo que tengamos un dinero al momento del retiro, pero no lo es, es engañoso. ¿Por qué? Porque en este momento las AFORES tienen muchísimos puntos en contra, Vicente, que hay que analizar. ¿Pueden mermar los ingresos de un trabajador al momento del retiro? ¿A qué me refiero? A que las AFORES cobran altísimas comisiones por la administración de ese dinero, de esos fondos del retiro, lo que implica significativamente que el rendimiento final de los trabajadores es una bicoca. Los rendimientos de las AFORES están sujetos a la volatilidad del mercado. Eso no se lo dicen los analistas ahí en Foro TV. ¿A qué se refiere? A que las fluctuaciones en los ahorros de los trabajadores pueden estar y siempre están gravitando en la incertidumbre. Eso implica un riesgo para la pensión futura. ¿Por qué? Porque no garantiza un rendimiento estable. Y en todo caso los rendimientos, los mayores rendimientos son para las propias empresas, las empresas que son las AFORES y que forman parte de la banca. Y esta banca es una banca privada. La mayoría de las AFORES, le digo más, tienen una cartera de inversiones poco diversificada. Si usted revisa, tienen muy pocas inversiones en las que usted puede invertir. Y en todo caso no le preguntan. Por eso es muy importante que usted revise. Cuando le llegue su AFORES, vea, lea, compre una lupa, lea las letras chiquitas para que se dé cuenta cómo en realidad estas AFORES se están enriqueciendo desde hace muchos sexenios a través de las millonarias comisiones para la administración de estos fondos de trabajadores. ¿Por qué? Pues porque ese es su negocio. Entonces ahorita en esos medios de comunicación de la derecha está la desinformación a todo lo que da y está la calumnia, la orden del día. Hoy compareció el director del Infonavit, compareció el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de otros funcionarios para explicar con poniendo los los puntos en las y es de qué se trata este proyecto que se está impulsando. El presidente López Obrador, y que le quede a usted muy claro, va a trabajar hasta el último día de su gobierno. Va a haber algo muy interesante porque, créame, yo no es que sea un adivino ni nada que se le parezca, pero en junio vamos a tener presidenta electa y vamos a tener presidente en funciones. Y va a ser un asunto muy interesante porque vamos a tener a la presidente electa que hasta este momento, y creo no equivocarme, será Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente en funciones, presidente saliente. Y va a haber un asunto muy, pero muy interesante en México, un ambiente no de tensión, sino yo diría incluso de alegría. El presidente le está edificando lo que yo llamaría el primer piso de la transformación y ha dejado un piso maravilloso, un piso humanista, un piso social, un piso económico, un piso a lo mejor cultural haya faltado un poco meter el acelerador, pero ha dejado un primer piso de la transformación sumamente agradable y habitable. Y hay que ver qué es lo que va a suceder con el segundo piso de la transformación, que como están los planos siguiendo la metáfora, va a ser un piso extraordinario. Va a haber un edificio de aquí a pocos años de la transformación bastante habitable para el pueblo de México. Y yo estoy pensando que incluso la gente que se fue en los sexenios de Fox, de Calderón, de Salinas, etcétera, etcétera, va a querer regresar porque va a encontrar un país transformado para bien. Y entonces eso es justamente lo que no quieren estas élites en Querétaro, en Puebla, en Ciudad de México, en todo el país existen estos personajes. Estos panistas de Puebla, por ejemplo, que se conocieron en Oxford, que se conocieron en Harvard y que usted y yo nos conocimos en el CETIS, nos conocimos en el bachillere, nos conocimos en el CCH. Nosotros somos el pueblo. Entonces estos señores le tienen urticaria al pueblo de México y no quieren ningún beneficio para el grueso de la población, sino única y exclusivamente para una élite. Y para la élite las mejores ganancias están radicadas en estas en estas afores mentadas. Hay que tener mucho ojo y mucho cuidado. Lea las letras chiquitas. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Tuvimos un problema con la comunicación con Vicente Serrano. Ya ve usted que esto de la tecnología es terrible, pero te saludo con mucho gusto. Sé que ese ratito tú también mandabas ahí el saludo. Yo estoy totalmente en la misma sintonía que tú al denunciar cómo es que de alguna otra forma quisieron quitarle a los trabajadores lo que les correspondía en cuanto a su pensión. Es verdaderamente ridículo que quieran sustentar estas mentiras en los medios de comunicación corporativos, porque no creo que haya trabajador allá afuera en ninguna parte del mundo que diga no, sí, tiene razón. ¿Cómo es posible que López quiera darnos el 100% de nuestro salario cuando nos jubilemos? Entonces, bueno, entre tantas cosas que podrían platicarse.